Un nuevo escándalo financiero se comienza a vislumbrar en nuestro país al iniciarse una demanda colectiva contra Walmart Chile por mantener en los registros de DICOM a deudores de la tarjeta Presto. La iniciativa que lleva adelante el CERNAC se debe a que los clientes de dicha tarjeta no son retirados del boletín comercial pese a haber repactado sus deudas. Se ha iniciado una demanda colectiva a nivel nacional por una infracción a la ley de consumidores que está cometiendo la tarjeta Presto en el sentido de que los consumidores repactan su deuda y sin embargo siguen permaneciendo en el DICOM. Por su parte, en DICOM y Quique no quisieron darnos declaraciones, aunque fuera de cámara expresaron que no es ilegal seguir con los clientes en el boletín comercial, ya que la deuda continúa. A su vez, se dijo que al firmar las repactaciones existía la letra chica en que se autorizaba a la empresa cobradora a no sacar del sistema al cliente, una práctica común en el retail. Es ilegal por cuanto al repactar la deuda son nuevas condiciones, nuevos plazos, por lo tanto un consumidor que repacta no queda amoroso, por tanto tiene que ser sacado al DICOM a los 7 días. De esta manera, si usted está pagando una deuda repactada en cualquier entidad financiera y sigue apareciendo en DICOM, debe exigir a su acreedor que lo saque de tal informe, ya que cuando se hace una repactación, lo que hace el consumidor es adquirir una nueva deuda con nuevos plazos para pagar. Está muy malo porque obviamente así como cobran también tienen que ser conscientes y realizar todas sus actualizaciones debidamente para que la gente no quiera estas situaciones de amorosidad con respecto a ello. Y una traición a la ciudadanía, yo, no solamente DICOM, las tiendas comerciales y esto que ha pasado con la Polar, lo que está pasando con las tarjetas prestos en el líder. Mira, DICOM yo creo que es un ente que limita mucho a las personas para el trabajo, para, bueno, de repente la gente paga, paga sobre precios, las tiendas los tienen, repartan su deuda, como me pasó a mí también, repartan su deuda y lo tienen hasta 36 meses, 48 meses lo tienen en DICOM hasta que la paga toda. La gente por X motivo de, las circunstancias van cambiando y después no pueden responder al compromiso que tienen, pero eso tampoco no te puede llevar a que te manden un informe comercial a un DICOM y después se te cierren las puertas laborales. ¿Cómo la gente sale del tema de DICOM si no tiene trabajo o si le cierran las puertas? Y ojalá que DICOM desaparezca. Una problemática para la gente, para la gente sí, para el consumidor. Si la gente se pone al día no tiene por qué estar en esta cosa de DICOM donde afecta en toda el área de su bien. Según las autoridades, son 11.000 los clientes afectados por la cláusula de los contratos de presto, una situación que fue criticada fuertemente por el propio ministro de Economía, quien afirmó que con la demanda se busca que se compense a los clientes por los perjuicios económicos ocasionados. ¡Gracias!